Vienes a buscarme para llevarme a la otra orilla y yo enamorada soltaré mi remo te entregaré mi mapa te seguiré Vienes a buscarme para llevarme a la otra orilla y yo enamorada soltaré mi remo te entregaré mi mapa te seguiré Vienes a buscarme para llevarme a la otra orilla y yo enamorada soltaré mi remo te entregaré mi mapa te seguiré Vienes a buscarme para llevarme a la otra orilla y yo enamorada soltaré mi remo te entregaré mi mapa te seguiré y yo enamorada soltaré mi mapa lo haré mi mapa soltaré mi mapa del Rey el g